Hola bakers, yo soy Judith y bienvenidos a mi canal Bake With Love. Hoy haremos berenjenas fritas con miel. Es un plato típico de la zona de Andalucía y es súper fácil y además queda riquísimo. Así que nos esperemos más y vamos a ver la receta. Para esta receta necesitaremos una berenjena, leche, miel y harina. Una vez tenemos la berenjena bien lavada, cortaremos los extremos e iremos cortando en rodajas de un centímetro más o menos. Intentaremos que queden lo más igualados posible para que luego tarden lo mismo en hacerse. Meteremos las rodajas de berenjena en un bol, les añadiremos sal al gusto y las curriremos con agua. Una vez cubiertas completamente con agua, las dejaremos reposar unos 5 minutos. Después de tenerlas 5 minutos en remojo, las escurriremos bien sacando todo el agua. Ahora pasaremos cada rodaja por leche y la rebozaremos muy bien con harina. Ya las tendríamos todas. En una sartén con aceite abundante para que cubra las rodajas y una vez el aceite esté bien caliente, iremos metiéndolas para que se vayan friendo. Una vez doraditas por un lado, les iremos dando la vuelta para que se acaben de dorar por el otro. Las que veamos que ya están hechas, las iremos retirando a un plato con papel absorbente para quitar el exceso de aceite. Y listo, ya las tendríamos, así que solo nos quedará emplatar. Una vez en el plato, le pondremos por encima la miel. Esa combinación es perfecta. Y listo, es una receta súper fácil y rápida y seguro que gusta a todo el mundo. Si os ha gustado la receta, no olvidéis darle me gusta y compartir. Y para no perderos ninguna, suscribiros y activar la campanita. Un beso y nos vemos en la siguiente receta.